Hola gente, bienvenidos a este video y esta vez les traigo las publicaciones más estúpidas de Facebook, parte número 10. Recuerda dejar tu like, compartir el video y suscribirte, así que empecemos. El famoso collar de la película Titanic, el 55 pesos, se vende oso, es nuevo, lo compré ayer, no me perdonó y pues a la verga. Oye, no lo hagas, yo era suicida, hasta que me suicidé y casi me muero, desde ese día no quise ser más suicida, porque si te suicidas, te morís, yo no sabía eso, porque yo soy suicida, desde ese día no me suicidé, más porque casi me muero, porque soy suicida e intenté suicidarme. Hasta sin ganas de cagar. Descansé en paz Francisco, hace un momento murió, yo Jacinto me tomo la libertad de avisar por su mismo teléfono, descanso en paz. Aquí recordando cuando me tiñé el pelo para basármelas a Justin Bieber, más tarde estaré dando autógrafos. Es que con tu amor me muero, y sin tu amor, me muero igual. Envidia, yo conozco a Harry, el de One Direction, acaba de venir y vino a mi mansión. Felices 15, primo. Hola mi gente, mis seguidores fieles, ¿qué se cuentan ustedes? Me dijeron hoy que me parezco al Justin Bieber, ¿qué opinan? Ángel de mi guarda, me urge compañía, uno para la noche y otro para el día, que no me desespere ni me joda todo el día. Orgullosamente embarazada, ya quiero tenerte en mis brazos bebé, aunque tuve que salirme de la prepa y tu papá se haya ido, me tendrás a mí. Incondicionalmente. Sain José Reyes, eres mi bendición bebé. Yo no vivo de la gente, ellos no me mantienen, si me criticas te bloqueo. Hashtag, busco padre responsable. Les presento a mi best friend, forever's, Brenda la chicalita, Hernández. Thank you, por todo, vale 100, jiji, comenta como nos vemos, queremos un novio. Como cuando no tengo nada que hacer, huele a puta, ah no soy yo. Qué pendejos, dime que presumes y te diré que careces. Unos mugrosos me escribieron esas palabras. A ver pues malditos pobres, yo soy hija de un diputado federal, el cual próximamente se va para gobernador. Tengo mi familia en la presidencia, me cuida el estado mayor, tengo re alto dinero, tengo esclavos a mis órdenes. Ahora sí, ya les presumí, ahora díganme, ¿de qué carezco? O solo escriben por escribir pinches mugrosos, ya quisieran comer a sus horas jodidos indigentes. Hola chicas, soy nueva en el grupo, no me tengan envidia por mis chichis. ¿Quién quiere probar este culito bebé? Hay veces que me dan así, tantito de celos, pero luego recuerdo que la pendeja se parece a Fiona y ya pues se me pasa. Ja 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 ja, qué malota. Hola, buenos días. Vendo mi hija, es mi esclava sexual. Hace anales, orales y también lo mueve bien. Más info en Whatsapp. Hombre alto de 1.80, guapo, bien parecido con carro para que se haga pasar como mi novio. Para la cena de fin de año, solo lo necesito de 11 a la 1 de la mañana. Buen pago, urge. Servicio de gozo, mil por ciento real y solo gente guapa, no Jotas. Porque Jotas ya somos, mi comachis y yo. A los C, 96, yummy y rafis. 96, pasivas y mamadoras. Al 100, besos perras. Espero que te haya gustado este video. Recuerda darle like a la página de Facebook y a este video por el quinceañero. Y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido así.